Bueno, nos encontramos con Brenda y Rafael en la víspera de San Valentín. Y ellos nos van a decir si creen o no creen en San Valentín. ¿Creen en San Valentín? Sí. ¿Por qué creen en San Valentín? Porque San Valentín significa amor y el amor existe. ¿Ustedes viven el noviazgo todavía o ya son pareja? Ya estamos casados. Ya son casados. ¿Y piensan festejarlo mañana? Sí, con la familia. Con la familia. ¿Ya tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? Una niña. Ok. Muchas gracias. De nada.